El anuncio del presidente Danilo Medina en su discurso de ayer hace mención de obras para la provincia de Duarte. Hoy cuestionamos al gobernador. Manifestó lo siguiente. Pero hemos dicho y repetido que este es el año de despegue de San Francisco de Bancorís y la provincia de Duarte. Cuando hablamos de despegue es porque tendremos aquí obras de mucha importancia para la región. Ustedes saben que la circunvalación que fue anunciada nuevamente ayer por el presidente está a punto de que se comienzan los trabajos. Que no se han comenzado por la sencilla razón de que el tiempo no nos ayuda en términos de las aguas que están cayendo. Si las aguas paran hoy o mañana, inmediatamente comienzan los trabajos de la circunvalación. Los trabajos que podrían verse porque ellos están trabajando. Lo que pasa es que hay un trabajo que la gente no lo ve. ¿Quién no ve la gente? Bueno, los estudios de suelo que se están haciendo. Que no está viendo la gente, los trazos que se han hecho para que tengan la seguridad de por dónde va a salir la circunvalación. Recordamos que recientemente fueron presentados algunos de los equipos que formarán parte de la construcción de la avenida Circunvalación. Obra que según opinión de ciudadanos consideran de importancia para el desarrollo de la provincia. NTN, Joanny Paulino.